Es tu vida que tienes a mano Es la medida que cantan tus cantos Son tus ganas de pasar por alto Las ganas de saber lo prodigioso en ti En ti Lo mejor de ti En ti es la vida calmada En cada día la paz se desea Cada vez que pasas la sonrisa La brisa de la raza está brillando en ti En ti En ti Lo mejor de ti En cien capítulos de amor En cien momentos de sabor Adiós a lo mejor Quieres ver el sol correr Es todo lo que suele suceder Caminar por tu jardín Lo mejor de ti Es humano Es superhumano Es tierno Es triste Eso es lo que viste Eso es lo que viste Es un mal que Ha sabido vencer Navigar el cielo Navigar el cielo Es un vino A derramar En ti En ti En lo mejor de ti Ya lo ves Ya lo ves El hombre piensa en pedazos Primera vez Cada paso te alumbra En la tumba del saber Al atardecer En las memorias del vivir En ti En ti En ti En lo mejor de ti En ti En mi En lo mejor de tu llanto Quieres ser Es tu parecer el que alimenta tu ciudad En mi En mi En mi En mi En lo mejor de ti Esta tu tierna paz A la que renuncias cuando hablas de amistad En tu en ti, en lo mejor de ti, a la vez que se asoma el viento como casi si supiera el cuento en tus momentos de cara al rey, al amanecer estaba el sol haciendo paz con la, con la humanidad, con tu humanidad